Centro Español y Alianza de Negocios de Joliet, te invitan a nuestro festival anual Fiesta en la Calle Fiesta en la Calle Sábado 10 de Septiembre, a partir de las 3 de la tarde, en el Centro de Joliet Se presenta Grupo Rival Es la locura de perderte Es la locura de ya no saber de ti La Revolución de Emiliano Zapata La Revolución de Emiliano Zapata No te extraño Me haces falta, mi amor Los humildes Los humildes Aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Y los tiranos del norte Tiranos del norte Habrá ricos antojitos mexicanos y las mejores margaritas directamente de Lone Star Steakhouse Evento patrocinado por Midland State Bank Darcy Buick GMC Chicago Land Speedway Y Unidos Marketing Network